El camarógrafo está llegando muy tarde a la producción del video Camarógrafo, señor camarógrafo, está salgando Señor camarógrafo, apurece Ya Hola amigos, hoy vamos a la fiesta de gimnasia de nuestro antiguo colegio Les contaré que es la fiesta de gimnasia Bueno, la fiesta de gimnasia Estamos yendo por el camino que siempre íbamos Para ir al cole Tipo 6 años por este camino 5 Honey 5 porque se quedó de año No terminó la secundaria y hoy va a rendir las últimas materias Qué negro, Evelyn La fiesta de gimnasia, ¿de qué se trata la fiesta de gimnasia? Vos haces gimnasia durante todo el año Después de la fiesta de gimnasia Me atraganten, porque nos compramos estas cosas Esto tiene, ¿vieron esas cosas de sal que hay en Jujuy? Bueno, toda la sal está en este paquete de mani La fiesta de gimnasia Vos al fin de año haces una coreo Tipo, nosotros siempre íbamos a basquet Así que hacíamos Me estoy muriendo por la sal Así que siempre hacíamos Ay, tiran tarot acá Ay, en esta esquina una vez me caí Me pusieron la traga y me caí No te rías La fiesta de gimnasia Ah, es no terminada, nunca explica Bueno, sí, haces una coreo con la disciplina que hayas hecho Basquet, volei, hockey y volei Hoy volvemos al colegio después de tres años Después de tres años y una pandemia en el medio Les hablaremos si es que conseguimos entradas Porque no sabemos si vamos a entrar Honey está vestido con una remera negra Un pantalón negro y Vans Al, anillos Anillos Amo Este es el patio de nuestro cole Así que síganos para más aventuras con nosotros Trae muchos recuerdos de esta escalera Tipo, ahí arriba estudiaba chicos Y siempre bajábamos por este pasillo Ahí vamos a la fotocopiadora Ay, yo tengo justo un video acá, lo estaré insertando Vamos a comprar un chupetín, Honey me va a comprar un chupetín Vamos a subir las escaleras pero en silencio Porque debe haber gente Listo, podemos seguir el vlog Voy a mostrar el curso A mis fans Contanos, Honey Soy toda una YouTuber Vas a tener un amigo famoso Entramos Nosotros éramos esos Esos que están ahí Allá están las chicas Ay, no las veo Ah Bueno, por ahí están Anto y Agos El profesor de gimnasia Allá están Anto La reconozco por la mochila Bueno Ahí está, ahí pasa ¿Cómo caminas? Sí, por las ganas de vivir que tiene Estamos esperando a nuestra íntima amiga Lu Mendoza Qué calor que hace acá arriba Qué miserruz Miren toda la gente que hay Ah, graba Hay un show Vimos a nuestra íntima amiga Ingrid Lazarte Nos cobró 400 pesos Nos arrancaron la cabeza Miren, ese es el nuevo director Ay, me la canción que uno pone Es que pongan la loto Empieza, chicos Empezó el Mundial Bueno, chicos, esto es Yo cuando me despierto con energía Se quebraba en medio Muy bien Hay la pirámide Súper original, la verdad Amo Aerobicas Nuestro antiguo profen Amor a eso Me hizo llevarla dos veces Nadie lo escucha Mira, Jonas, ahí está Subiendo en historia Nadie lo escucha ¿Qué hace? Un barbijo El concepto es reciclaje A ver, ¿qué dice? Pandemia 2020 Que pasen los muertos Era muy fuerte Era muy fuerte Era muy fuerte la presentación Ay, cómo bailan Vamos Hacían dos pasos y listo En este baño Hicimos una joda No, 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 no No, no, no No, no No, no Olo, no, no No sale más Te cago Miren con quién estoy Ay, le pegaba Íntimas estrellas Un saludo para todos mis fans Yo te sigo En tus principios Te amo Soy tu fan Amo Yo nunca hice eso Medio Miedo Siempre Mis padres Miren chicos Los amo Un pixel se ve Una estrella Lista para brillar Ella Yo hice make up Otra estrella Lista para brillar Se van preparando los alumnos De sexto año Sexto año Sexto año A ¿Querés aparecer? Mi íntima amiga Romy Tini está Mis amigas No salían ¿Dónde están? Ay, las amo Chicas ¿Y Anto? ¿Anto hace piruetas? Ay, no le encuentro a Anto ¿Se habrá sentido mal? Abandono el esquema ¿Dónde la concha de tu hermana? No es, crisis Porque estaba puto de mierda Ay, hola Ay, no, esta pelotuda Esta pelotuda Sante imbécil Dilo, Anto Una estrella destinada a brillar Ahí está Anto Ahí Algo está re lejos Una mierda el esquema Ay, se desnude en vivo Desnudos en vivo Ay, Agus Agus no tiene ganas de vivir Bailamos Ay Podrán No, no Perdigasa Ganaron la Copa del Mundo Empieza el esquema Popó Amo Ay, no lo maneja nadie Boludo Es fantasma Ay, amo Cero onda, chicos Ay, yo saludo todo La de la pollora Soy Bueno, pero veo que soy ¿Qué? No, feo, feo Feo, feo, feo Terminaba Ay, no, me parece muy machista Al fin Las chicas lo darán todo Mejor que no se vea nada Horrible todo El de nosotros O sea, el de nosotros Tenió Una temática Esto es como que No, pero El de nosotros Seguía corté un tema Seguía Ves, acá hay silencios Acá hay silencios Todo critican Pasó al esquema de texto Horrible Asqueroso ¿Por dónde lo miras? ¿Podés dar volada? Mi puntaje, señor Disnelly Es un problema Ahora vamos a ver El de nuestro curso Vamos Mínimo, o sea Seguido todo Voy más al B Ay, por eso tan feo Ay, que no estoy No, como que me voy La morga La morga, digo Ay, mirá Ay, mirá Ay, mirá El de los juegos Del hambre Ah Dios La temática es Halloween Ay, lo mata el director Ay, la llorona Atta Argentina Argentina ¡Argentina! ¡Argentina! Nos vamos Se terminó lo que sea Yo le doy, esperá, esperá Esperá Yo le doy al esquema de sexto B Un ocho, muy bien Tuve una temática, no hubo tantos cortes Las luces medias pedoras Pero jamás superará nuestro esquema, obvio No hubo tantos cortes Les hablamos con Fonny ¿Les hablamos con Fonny? ¿Cuándo sabíamos? ¿Dónde estamos? En el campo de deportes Acá pasaron tantas cosas Literalmente, boludo Ah, miren Acá jugábamos al básquet Yo lloraba porque no quería jugar Ay, me parece tan tierno esto Ahí tomábamos agüita Ahí estaba la señora que tosía en las papas fritas Ay, nosotros estamos solos acá Trayendo recuerdos, miren lo grande que es Bueno, es de noche, no se va a ver Vamos a Grido a Nos invitaron los compañeros de nuestra íntima amiga Anto, nos invitaron a la Grido Bueno, nos vamos Estaremos dejando el Para siempre Discúlpame que te lo diga Yo siempre quise hacer eso Y hablale vos Y si, nunca querés ir adelante Porque yo me acuerdo en el cumplea de Astrid a la vuelta Que el señor re hablaba con el novio de Astrid Yo también quería hablarle Bueno, yo no soy el novio de Astrid Y bueno, aprende No, no quiero aprender Si yo no tengo ganas de hablar No voy a hablar O me vas a obligar a hablar Obvio Y yo quería un heladito Y decís que no, que no, que no Y después con la t*** Seis facturas Y no un palito de agua No sabía qué cosa decir Dios, ni insultar sabes Bueno, hasta acá llegó el video de hoy Muchas gracias, honey Denle like Muy bien Sufríjense Fomenten honey muy lindo Muy bien Listo Adiós 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 Gracias.